1. Sorte 2. Sorte 2. Sorte 3. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 2. Sorte 1. Sorte 3. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 2. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 2. Sorte 1. Sorte 2. Sorte 1. 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 Sorte 2. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 2. Sorte 1. Sorte 1. Sorte 1. S No has me seen hablar de estos días ya no debes de una vez que no me lo voy a servir. ¿Qué? Miradores, yo estoy viendo cómo voy a dejar los datos que salen al otro día, pero no me lo vea a los puntos tornados. Bien, eso es mi malo, pero no me ha olvidado. Ni lo queaba que estaba diciendo para que no me lo había imaginado, ¡Ay, no le digo! Estoy la buena, por lo que no le dices! No, ya no. Para que nos parezca nos enrique. No, no. Para que nos parezca la gente, va a ser un maldito. No, si, nos vence a todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!